¿Cómo te va Eduardo? Buen día. Buen día, ¿cómo andan por ahí? Bien, todo muy bien. Qué sé yo, resultados al margen me parece que ya lo veíamos venir, así que... Sí, sí, ya estábamos medio curados en salud, así que bueno, ahí está. Lo único que espero es que haya una buena barrida, pero bueno, eso, viste, es difícil. Eso ya no nos toca a nosotros, será el entramado de la AFA el que resuelva eso. Eso, nosotros lo miraremos desde afuera y obviamente opinaremos como corresponde. Pero hay un tema que se coló en la agenda. Hay un tema que no evitó que la fiebre mundialista lo tratásemos y que aparece ahora efectivamente en primer plano. Sí, 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 todo el tema de la cuestión del aborto y el lugar de la iglesia en la política argentina sigue, digamos, estando en primera línea. Probablemente impulsado por la habilidad de ciertos cuadros de la iglesia para desatar las iras de cualquier persona racional. Pensemos nada más en las declaraciones de Michetti o en este buen muchacho Bullrich y producen suficiente material intelectual como para que uno se acuse de ellos y de la bestialidad cultural que promueve la iglesia católica. La última de Michetti es esta idea de retroceder incluso en la ley existente en relación al aborto, ¿no? Señalando que, bueno, finalmente, si estás embarazada producto de una violación, bueno, puedes tener otras alternativas y si no, no sé, como nos tiene acostumbrado la señora Gabriela. Vos sabés que justamente la semana pasada, ¿no?, nosotros recorríamos un poco lo que había sido la semana de las declaraciones de Gabriela Michetti y uno ya llega un momento, a ver, primero creo que uno termina estando curado de espanto acerca de lo que escucha, pero después cuando toma conciencia que estamos escuchando o la que está hablando es la vicepresidenta de la nación, realmente es para la alarma, ¿no? O sea, es como para prender todas las luces y decir, así no se puede, o sea, es demasiado. Y habría que escribir en algún momento un libro sobre los vicepresidentes, ¿no? No sé si se ha escrito ya, pero es interesante porque es una fauna que pasa normalmente desapercibida, sobre todo para la historia, pero que es una fauna interesante, ¿no? Pensemos que vicepresidentes de este país han sido gente como, bueno, Michetti que está ahora, pero también Amado Vudú, ¿no? Entonces uno no sabe con qué quedarse, si con una analfabeta funcional o con un ladrón de méganos. Uno podría seguir pensando en la historia de los vicepresidentes argentinos y seguramente va a tener mucho para acortar. Pero lo que pone sobre la mesa esto es algo, digamos, menos coyuntural. Digo, menos coyuntural en el sentido que no se está discutiendo, aunque empieza ya a asomar, que es el tema de la relación entre la Iglesia y el Estado en la Argentina y, por lo tanto, el lugar de la Iglesia católica en la Argentina. Por eso me parecía hoy abandonar un poco la coyuntura, porque, digamos, no está pasando nada demasiado distinto de lo que ya venimos comentando. No solo por el tema del mundial y cosas por el estilo, sino porque la cuestión sobre el dólar y sus movimientos ya ha sido suficientemente comentado y no hay mucho más para agregar. Me parece que es un buen momento para estirar hacia atrás la historia y ver alguna cosa más de largo plazo. Y si hablamos de largo plazo, hay algo que es largo plazo en la historia de la humanidad, en la Iglesia católica. Pensemos que la Iglesia católica es probablemente, yo no sé si hay otra, creo que no, si mi memoria de historiador no me falla, es la única institución que ha sobrevivido a cuatro modos de producción. Sobrevivió al esclavismo antiguo, sobrevivió al modo de producción feudal, sobrevivió al capitalismo y sobrevivió al socialismo. Es decir, ha pasado, no digamos que indemne, porque sus problemas los tuvo, pero prácticamente por todas las formas organizativas generales de la vida humana y se ha mantenido allí. Es decir, es una institución que evidentemente cumple una función en la estructuración de la vida social y una función relativamente superlativa, en la medida en que, de lo contrario, no sería posible explicar por qué la continuidad de esta institución, y hagamos una aclaración, no es simplemente la continuidad de una religión, ¿sí? Hay muchas religiones que tienen muchos siglos de existencia y que también han sobrevivido a varios modos de producción, pero acá no estamos hablando simplemente de la religión, sino de la institución particular que la preside. Entonces, uno debiera tratar de entender por qué la Iglesia tiene ese lugar y por qué la Iglesia actúa como actúa y de esa manera va a poder enfocar un poco mejor la batalla que está por delante y que por ahora aparece por debajo. Digo, está por delante porque la continuidad de todas las discusiones en torno a los derechos democráticos está permanentemente hackeada por precisamente la Iglesia Católica. Pensemos que la Iglesia arranca siendo históricamente la Iglesia de los pobres, la Iglesia de los perseguidos, de los perseguidos por el imperio, pero que rápidamente se transforma en la religión del imperio. Y ahí ya vemos un primer elemento casi clave. La Iglesia Católica ha tenido siempre una perspectiva muy clara. Por un lado, es el poder, pero por otro lado, no es el poder. Por un lado, está siempre del lado del poder, pero por otro lado se guarda un lugar particular. Es decir, se cuida muy bien de estar con el poder y de formar parte de las estructuras del poder, pero al mismo tiempo se cuida de mantener una cierta distancia que hace que cuando ese poder entre en ocaso, la Iglesia sobrevive. Pensemos, por ejemplo, que la Iglesia, llegada al poder con Constantino, se dedica, algo que nunca cuentan las películas de Hollywood, se dedica a perseguir a los paganos, se constituye la única religión imperante. En la Edad Media ya ese rol lo ha cumplido en forma cabal. Pensemos que la función de la Iglesia en la Edad Media, más allá de ser un poder concreto, es decir, el papado era bastante más que un poder religioso en la Edad Media, era un poder material muy concreto, era un imperio que no pudo ser. Su función es justificar el orden existente. La Iglesia Católica tiene por principal función justificar el orden existente. Pensemos, por ejemplo, otra vez en la sociedad feudal. Tres órdenes hay en este mundo, dijo Dios, según la Iglesia, los que luchan, los que oran y los que elaboran. Los que luchan son los que protegen el reino de Dios. Los que oran son los que tienen el teléfono directo con Dios, que, digamos, ayudan a que la sociedad exista, a que yo de vez en cuando, a que te ayude alguien cuando nadie te ayuda. Y los que elaboran son el resto que mantienen a los dos primeros. Es decir, es una justificación completa de por qué el orden feudal tiene que ser así. De ahí que cualquier rebelión contra el poder político era necesariamente una elegía. Y de ahí que eso se castigaba, no solo políticamente, sino religiosamente. De ahí el lugar de la Inquisición. De ahí el lugar de la Iglesia como justificadora del orden existente. Piensen en la justificación de la conquista, o la justificación de las cruzadas. ¿Qué es eso? Es la justificación de las necesidades para solucionar la crisis europea de la nobleza feudal. Bueno, conquistemos a otros, hagámosle pagar nuestras crisis a otros. Bueno, los pobres americanos no tienen acceso al Dios verdadero. No venimos aquí a robarles nada, venimos aquí a traer la Biblia. Bueno, ya sabemos cómo siguió esa historia. Lo mismo con las cruzadas. Ahora, esta idea de justificar el poder, y de justificar las acciones del poder, y hacer que las acciones del poder aparezcan como emanadas de una entidad superhumana, es decir, de Dios, y por lo tanto incuestionable. Vos te peleás con el poder, te peleás con Dios. Va de la mano de otra función de la Iglesia, tan importante como esta, que explica esta dualidad que le permite amacarse permanentemente. Que es la función de la Iglesia como elemento clave en la conciliación de clases. Una ideología que nace muy temprano en la Iglesia. La idea de que la Iglesia, de alguna manera, representa a los pobres. Representa a aquellos que no tienen representación. Y por lo tanto, de alguna manera, es una proyección del poder en los subordinados. Una proyección que desorganiza cualquier rebelión, y que traslada toda rebelión a un intento de conciliación. Así que la crisis no se puede resolver por la vía de la destrucción del orden existente, sino una adecuación del orden existente. Un conocido nuestro, muy cercano, fue uno de los elaboradores de esta idea de la conciliación de clases. Acá se lo considera el santo, el patrono del trabajo, pero en el resto del mundo es el santo de la conciliación de clases. Hablamos de San Cayetano. Un santo muy ineficiente, a vida cuenta, si pensamos en la evolución de la desocupación en la Argentina. Pero que se supone que todos los años renueva las posibilidades de la población de conseguir su trabajo. San Cayetano, en medio de la crisis del siglo XV y XVI, es uno de los primeros en formular esta idea de la caridad cristiana, la resolución a través del amor. El amor acá significa callate la boca y espera que alguien te dé plata, o te ayude, o te dé una mano, siempre aceptando como contraparte la subordinación. Este rol, al principio a la burguesía no le interesó. De hecho, la burguesía es probablemente la primera clase atea de la historia. Es la clase que rechazó el orden feudal y, por lo tanto, rechazó a quien lo justificaba, o sea, la Iglesia Católica. La primera parte de la historia entre la burguesía y la Iglesia Católica es la de una batalla permanente. Y no solamente eso, sino que todavía hoy la Iglesia insiste en que las principales creaciones ideológicas de la burguesía son el demonio principal que abre la puerta a cosas peores. Es decir, antes que el comunismo, para la Iglesia están el liberalismo y el materialismo, que son hijas de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, la Revolución Burguesa, desplazó, eliminó a la religión del escenario político. Rápidamente la burguesía se dio cuenta que lo precisaba, porque si no hay Dios, si todo es humano, todo se puede cambiar. Y eso era bueno cuando la burguesía quería conquistar el poder. Cuando la burguesía demostró, una vez ya conquistado el poder, que esto que soñábamos, igualdad, libertad, fraternidad, va a tener que esperar un poco, se dio cuenta de que en las rebeliones obreras no estaba mal, de alguna manera, frenarlas, entre otras cosas, con la cruz. Ahí el proletariado parece una especie de drácula que viene a alterar el orden existente. El punto de reconciliación de la Iglesia y la burguesía, el punto clave, es la Comuna de París. De hecho, incluso hoy leí una nota, buscando algún dato, de que había parisinos que querían destruir la catedral de Sacre-Cœur, en Montmartre. Cuando vos subís la colina de Montmartre, la parte más alta de París, ahí empezó la Comuna de París, que fue profundamente atea. Obviamente, cuando terminó la Comuna de París y los fusilaron a todos, un porcentaje de una matanza generalizada, poco después, un par de años después, la burguesía erigió sobre la Comuna de París, allí donde empezó y terminó la Comuna, en Montmartre, erigió la catedral de Sacre-Cœur. Es decir, vamos a sepultar el comunismo debajo de una catedral. Entonces hoy había encontrado un dato que había ciudadanos de París que proponían desagraviar la Comuna destruyendo la catedral. No sería mala idea. Digo yo, salvo que a mí no me gusta destruir cosas, pero como símbolo es interesante. La pregunta es, a partir de ahí la burguesía, digo, se reconcilia con la Iglesia y vuelve a cumplir su función. Por un lado reaccionar y al estar con el poder, recordemos la relación con el fascismo italiano, recordemos la relación con los nazis, recordemos la relación con la dictadura argentina, la dictadura del Tercer Mundo, Pinochet y compañía. Pero también la de la conciliación de clases. Entonces, pensemos en la Rerum Novarum, León XIII. Pensemos en el concilio Vaticano II, la idea de a la crisis revolucionaria mundial démosle una forma más suave. Pensemos ahora en Francisco. La Iglesia siempre oscila entre una etapa muy anticomunista y una etapa más peronista. Entonces, a Juan XXIII le sucede todo el asunto boitile y el anticomunismo. Bueno, como nos fuimos demasiado a la derecha, ahora volvemos hacia el centro populista y tenemos a Francisco. La historia de la Iglesia es eso. Me acomodo al poder y al mismo tiempo me despego del poder cumpliendo una función. Eso hace que la Iglesia de cada dos por tres entre en contradicción con el poder político existente. ¿Por qué? Porque muchas veces el poder político existente y la propia Iglesia entienden que la Iglesia se le va a la mano, que no es simplemente una mediadora, sino que quiere gobernar. Ese es el problema de la democracia cristiana como partido político en todo el mundo y en la Argentina eso se llama peronismo. La historia de la Iglesia en la Argentina es la historia también de esta ambivalencia. Por un lado, el padre Grote, fundador de clubes de fútbol y escuelas para separar a los jovencitos del anarquismo. De ahí sale un club de fútbol execrable, porque no puede ser sino execrable un club de fútbol nacido de la mano del padre Grote, San Lorenzo. Eso es tremendo. Escuchame una cosa. Sí. Metiéndonos un poco en lo que fue el disparador de todo esto. ¿Vos sos de San Lorenzo o no? No, no, no. Acá digo como justo ahora. Yo te estuve hablando del Imperio Romano y vos justo ahora cuando digo San Lorenzo no tenés algún negocio con Tinelli. Nada, nada. En absoluto, en absoluto. Tengo acá mucha gente que ya se ha exaltado al solo tiempo de que le has nombrado el equipo. Pero digo, volviendo al comienzo de todo esto que me parece clave porque pone en situación la disputa que viene, ¿no? Ya se ha planteado la fecha del 8 de agosto como la fecha en la que se va a discutir la media sanción que le resta a la ley de la legalización del aborto. La situación que atraviesa, porque digo, al mismo tiempo que el gobierno echó a correr esta discusión en el Congreso, aparece la vicepresidenta de la Nación planteando una negación absoluta como la que ya todos han escuchado por parte de la violación y demás. ¿Qué es lo que se disputa a partir de ahora? ¿Solamente la legalización del aborto? ¿O hay algo más que puede traer como consecuencia de esto? Bueno, ahí vamos. Efectivamente, como vos señalás, hay otra batalla por debajo. Se cruzan muchas cosas, coyunturales y más generales, que en otro momento podemos volver. La coyuntural es evidente. Cada vez que hay una crisis económica, hay que salir con algo que muestre que uno puede darle algo a las masas en un momento en el que no les puede dar mucho. Es más, en un momento en el que les tiene que sacar. Entonces, este asunto de traer el tema del aborto por parte de Macri no es gratuito. Es decir, Macri lo piensa como un elemento de la disputa política en la cual interviene con un tema caro a la mayoría de los argentinos, que además le pega mucho al progresismo porque lo pone en contradicción en un momento en el cual él económicamente no está bien. Esto no disminuye en nada la lucha. Al contrario, si no hubiera habido lucha, no sería un elemento de la discusión política. Es obvio que eso lleva a una crisis dentro del macrismo y de cambiemos en general, igual que una crisis paralela a la del kirchnerismo y el peronismo general. Es decir, este tema divide aguas y acá aparece otra vez el tema de si la iglesia es lo que dice ser. Entonces, por un lado, el macrismo no puede negar que tiene algo de Bergoglio en su interior. Pensemos en Bullrich, pensemos en Stanley, pensemos en... En Michetti. Michetti. ¿Por qué se llevan bien y por qué Grabois cada vez que se encuentra con Stanley dice que Stanley es una persona macanudísima? Porque se encuentran las dos mitades del Papa. Las dos mitades del Papa son las mismas mitades que por un lado intentaba imponer a Julián Domínguez en Provincia de Buenos Aires y por el otro lado pedía que se proteja a Cristina. Es decir, hay una disputa del Papa dentro de todo el aparato político burgués tratando de poner huevos en diferentes canastas y esa disputa tiene que ver con un proceso más general. Hasta ahora le ha venido saliendo mal, realmente mal. y que Michetti sea una de las voceras más inmediatas, más directas de la Iglesia está mostrando qué falta de cuadros intelectuales tiene la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica carece de cuadros intelectuales de gran nivel. ¿Por qué? En parte por una razón muy sencilla. Es una institución en una decadencia muy profunda en la Argentina. Siempre señalan que a las marchas de San Lorenzo perdón, de San Cayetano bien, de San Cayetano va un millón de personas. Yo siempre recuerdo el estudio de un grupo de sociología que se paró en la puerta de San Cayetano y los contó a todos desde el primer día al último y no eran más de 70.000 personas en un momento bastante crítico de la sociedad argentina como en el 2001. La Iglesia infla su importancia y acá lo que está en discusión una de las cosas que está en discusión no es solamente el gobierno no es solamente la solución de la crisis no es solamente la disputa que el kirchnerismo cambiemos sino que también el lugar de la Iglesia católica en la Argentina y ya hay varios intelectuales ligados a la Iglesia católica que empiezan a señalar incluso un crítico liberal como Loris Zanatta lo ha levantado que empiezan a señalar que esta pretensión de intervención política generalizada de Bergoglio puede resultar en una crisis muy profunda de la Iglesia que se lleve puesto mucho más que la ley sobre el aborto lo que está en discusión ahora sobre la mesa es la relación entre la Iglesia católica y el Estado argentino y ahí hay una serie de cosas que a mí me gustaría aportar para que veamos por empezar las últimas encuestas serias sobre la representación de la Iglesia en la Argentina dicen que en la Argentina el 76% de la gente se reconoce católica de la gente que es religiosa el 61% de esa gente dice que no precisa la Iglesia para relacionarse con Dios o sea es un arteo práctico es la gente que le da miedo de decir que no cree en Dios en la Argentina la masa de la población es eso es gente que es católica porque la educaron así y le da miedo cuando va al médico y tiene que revisar los estudios y que le digan algo feo y entonces eso es su religión no va a la Iglesia la mayor parte de la gente en la Argentina el 78% 80% según esta encuesta no va a misa o va muy de vez en cuando si uno tomara los datos en una encuesta en Chile que es muy parecida en los resultados si uno tomara estos datos que diría una cosa muy sencilla el núcleo duro del catolicismo en la Argentina de gente que va a la Iglesia que reconoce a la Iglesia etc. etc. que va a misa y cosas por el estilo no pasa del 15% de toda la población hay una enorme mentira en torno al peso de la Iglesia Católica en la Argentina que explica las derrotas sucesivas del Papa que explica por qué el Papa se tuvo que tragar a Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires por qué se tuvo que tragar a la reta en Capital por qué el partido que él empujó en vez de poner a Miquete lo puso a Macri y Macri le pone la ley de discusión del aborto por qué al Papa no le sale uno en la Argentina porque la Argentina no es abrumadoramente católica si lo tomamos en serio si lo tomamos en la que te criaste todo aquel que dice si yo creo en Dios algo tiene que haber y si más o menos mi Dios es católico porque a mí me educaron acá y no en Arabia a toda esa gente la consideramos como lo que es en el mejor de los casos un catolicismo muy subyenne y muy liberal y muy poco práctico en términos de la vida concreta la Iglesia en la Argentina no tiene un peso relevante y como dijo el nunca bien ponderado Durán Barba el Papa no gana una elección en ese sentido vos crees que el 8 de Agosto se va a terminar aprobando el proyecto yo creo que sí está más difícil de lo que parece y hay que retomar la iniciativa de la movilización yo creo que va a pasar yo creo que va a pasar creo que no se van a no se van a animar a ponerlo en contra bueno es que el problema ahora que tiene el gobierno es que ya con el mundial terminado y con los problemas económicos que hay o sale esto a favor o la presión social va a ser inimaginable porque me parece que la presión quedó clara el día de la discusión en diputados va a ser un boomerang ahora eso va a plantear si sale otro boomerang que te lo dejo picando para otra si querés que es el tema de quien sostiene a la Iglesia Católica en la Argentina era un temita interesante y ese tema nos va a llevar a el examen de la educación privada y del dominio de la educación privada en la Argentina por parte de la Iglesia Católica Eduardo un abrazo buena semana nos reencontramos la próxima dale un abrazo dale chau chau buena semana nos reencontramos la próxima dale un abrazo dale chau chau buena semana nos reencontramos la próxima dale un abrazo dale chau chau buena semana nos reencontramos